Kylian Mbappé ha sido galardonado con el premio al mejor jugador de la temporada en la Ligue 1 y ha confirmado que esta será su última temporada en el PSG, ya que no renovará su contrato con el club. Aunque se mostró emocionado por su próximo capítulo y nuevas experiencias, no reveló a qué equipo se unirá después de su salida. Kylian Mbappé, la estrella del fútbol francés, ha sido galardonado con el premio al mejor jugador de la temporada en la Ligue 1, marcando un hito impresionante en lo que ha anunciado será su última temporada en el campeonato francés. Durante una emotiva ceremonia, el joven delantero no solo celebró su triunfo, sino que también confirmó los rumores que circulaban desde hace tiempo, no renovará su contrato con el Paris Saint-Germain PSG y dejará el club al término de la temporada. En su discurso, Mbappé expresó su gratitud hacia el club y sus aficionados. Agradezco a toda la gente del club y al presidente. Lo extrañaré. Me voy con la frente en alto, afirmó, dejando entrever la mezcla de emociones que siente al cerrar este capítulo de su carrera. A pesar de su partida, el delantero se mostró entusiasmado por lo que viene. Mi próximo capítulo será muy apasionante. Voy a descubrir cosas nuevas. Eso me hace muy feliz. El deseo de su padre de que hiciera historia en la Ligue 1 antes de partir fue un gran motivador para Mbappé, quien se siente satisfecho de haber cumplido esa meta. Ha sido un largo camino y estoy muy feliz de haberlo hecho, comentó. Aunque la especulación sobre su futuro club es intensa, Mbappé ha elegido mantener el misterio por el momento, enfocándose en cerrar su etapa en el PSG antes de revelar su próximo destino. Todo tiene su momento. Por ahora me voy del PSG, dijo, añadiendo que, quizá ahora no sea el momento adecuado. Ese no es el tema ahora. La partida de Mbappé no solo será un gran cambio para él, sino también para el PSG y la Ligue 1, donde ha dejado una marca indeleble. Su futuro, sin duda, será seguido con gran interés tanto por aficionados como por expertos del fútbol mundial. Ya partida de Kylian Mbappé del PSG marca el fin de una era y el comienzo de un nuevo capítulo en su carrera, lleno de promesas y expectativas. Su contribución al fútbol francés ha sido monumental y su próximo destino es, sin duda, uno de los temas más esperados en el mundo del deporte. Mientras el mundo espera con anticipación sus próximos pasos, Mbappé se despide de la Ligue 1 no solo con trofeos y reconocimientos, sino también con el respeto y la admiración de aficionados y compañeros por igual. Gracias por ver este contenido. Si te gustó, no olvides darle me gusta y dejar tu comentario.